salve maría en este domingo quinto del tiempo ordinario vemos en el evangelio que nuestro señor va a la casa de simón a la casa de san pedro a curar a su sueño después vemos que el cura le presentan muchos enfermos muchos poseidos por el demonio a todos los curan y ya en los últimos versículos del evangelio hay una frase muy bonita dice que jesús se levantó de madrugada cuando todavía estaba oscuro se fue a un lugar aparte solitario a orar qué ejemplo tan maravilloso nos da nuestro señor jesucristo él el hijo de dios él mismo dios mi hombre verdadero segunda persona de la santísima trinidad nos da el ejemplo de la oración rezar es lo que nosotros debemos hacer nuestro señor tuvo una vida intensa de apostolado después de rezar él dice marchemos nosotros lugares a predicar de dónde venía la fuerza de esa predicación de dónde esos milagros que él hacía por su profunda unión en su humanidad con dios nuestro señor si queremos perseverar en nuestras luchas en nuestras batallas si queremos ser curados de nuestras enfermedades poder ayudar a curar a otros si queremos expulsar al demonio es indispensable la oración siguiendo el ejemplo de nuestro señor jesucristo y una parte de caloridad él se levantó de madrugada se fue a un lugar solitario a rezar es indispensable esos momentos de soledad soledad entre comillas porque es el momento en que vamos a estar únicamente con nuestro señor con dios solitos él y yo para hablar para conversar para dejar mis problemas en sus manos para él comunicarme sus bendiciones sus palabras es indispensable salir del corre corre de este mundo contemporáneo buscar un momento de soledad para encontrarnos con nuestro padre con nuestro creador con nuestro redentor es ahí donde tenemos fuerzas para enfrentar las luchas las batallas de esta vida entonces que maría santísima nos ayuda a participar también de su profundo espíritu de oración y así ella que siguió el ejemplo de su divino hijo también nosotros podamos seguir esos ejemplos de verdadera santidad y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo diciendo sobre vosotros y permanezca para siempre amén salve maría